Pese a que todo este año de administración municipal en Benito Juárez se ha recortado personal al por mayor por la supuesta reestructura administrativa y que los trabajadores que ganan alrededor de 8 mil pesos mensuales resultaron dañados con estas medidas de oficialía mayor y presidencia, el alcalde Gregorio Sánchez Martínez le da un mensaje a los que resultaron dañados con la reestructura, el cual consiste en que le deben dar gracias a Dios y al universo porque tienen trabajo y que dejen de quejarse. Yo no sé por qué les preocupa tanto si los salarios que se recortaron son los que se han hecho un 10% de recorte a los que ganan arriba de 10 mil pesos. Deben darle gracias al cielo, deben darle gracias al universo que tienen un trabajo digno, que tienen un trabajo sólido, lejos de criticar. No es una novedad que el cabildo le recordó estos recortes y que la reestructura había sido un fracaso cuando se aprobó la cuenta pública. Incluso el mismo cabildo está pendiente de solicitar cuentas claras a oficialía mayor y a tesorería para que expliquen en qué se ha invertido todo el dinero que se le ha recortado a los trabajadores del ayuntamiento. El cabildo quiere saber cuáles son los beneficios palpables de los recortes que hubo con la reestructura administrativa, la cual significó que incluso el implante quedará sin 12 trabajadores indispensables en el área. Con imágenes de Román Ayala, informó para Notivision, Wendy Sánchez.